¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Oh! Woooo! Good job, guys! Hey, hit it hard, dude. Hey, Senior. Eric, too close? ¡Controla papi, controla! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al papi! ¡Look at him! ¡Good miss! ¡All right, come on, reset! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh, eh. ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! ¡Woo! ¡There ya go! ¡Good pitch, bravo! ¡Let's go, moving runners! ¡Let's go, you're not getting a run, Kay! ¡Look at him! ¡Runner! ¡Dotty! ¡Dotty! ¡Gracias! ¡Dacios, ¡Dacios, Meitras! ¡Dacios, ¡ other니까os! ¡Dacias! ¡Dacios! ¡Gracias! ¡Dacios! ¡Shoot to him, Raul! ¡Shoot to him! ¡Hound no strike zone! ¡Duro papi, duro! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eric, el son está detrás de ti. Si se te hagan el hit, el son está detrás de ti. I know, pero lo que estoy diciendo. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Tú pastís más vídeos,想動 subele! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Marcos! ¡Gracias! 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 ¡Good miss, Miller! ¡Vamos a peace! ¡Qué bien, Silvio! ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós, Gage. Adiós, Gage. ¡Good job, Gage! ¡Good job, Gage! ¡There it is! ¡Good boy, puppy! ¡One zweite! ¡All right, well, Pronto! ¡Good boy! ¡One more, puppy! ¡Come on! ¡Yeah, man! ¡Gracias! 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 ¡Tag low! ¡BOOM! ¡BOOM! ¡Good job boppy! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Load up! ¡Hit it hard! ¡Oh, my God! ¡Bomby! ¡Hit the battery! ¡Hit the battery! ¡Hit it hard! ¡Don't worry about the battery! ¡Don't worry about it! ¡Derechito! ¡Derechito! ¡Para esta derecha, papi! ¡No! ¡No! ¡Count right here! ¡Four! ¡Count right here! ¡Four! 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 ¡Two, two, two, two! ¡ivot! ¡Muy! ¡Vamos! ¡T serviré! ¡Vamos yatclINS! ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, calmamos! ¡Vamos, vamos! ¡Beg pic seconda! Querencia mucha más. ¡Lan de alcalde! ¡Buenos de alcalde! ¡Lan de alcalde! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! John, be ready. Let's go, Leon. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A quid! ¡Gracias! ¡A degustador! ¡Gracias! ¡Ya no. ¡Gracias! 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 ¡Balbo, ¡gracias! ¡Balbo, ¡gracias! ¡Balbo, ¡gracias! ¡Lol more Leo! ¡Stick with it, let's go! ¡Suscríbete, let's get it ripped, man! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Slight! ¡Gracias! ¡Buenos京! ¡Suscríbete! 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 ¡Felicoooo! ¡Here you go! ¡One more! ¡V alternance! ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias! 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 ¡Como! 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 ¡Leo, Leo! ¡Leo! ¡No! No, 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 no. Don't do that, take the turn to play. Click. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Leo! ¡Gracias. ¡Smash! ¡Smash! ¡Bienes aquí! ¡Bienes aquí! ¡ scores! ¡C concerned! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué tal! ¡Eso es un bonito! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Gracias! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¡Gracias! 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 Eric, hold'em. ¡Go! ¡Go! Let's play, Leo. Good job, Leo. Let's go, Tuki. Great play, Leo. Man, I need this runner right here. Come on, Leo. Yo, kid, what? Let's get it. Come on. Let's go, Hazel. Let's go. Let's go, Hazel. Go! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete! 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 You don't want that, It's alright. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!